Estalló el debate después de que el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, diera inicio a las sesiones legislativas de su distrito sin tener aprobados los gastos del año anterior. La oposición denuncia un acuerdo sobre blindaje de vehículos entre el jefe comunal y el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, en el que no se llamó a licitación. ¿Y esa herencia concreta en el estado de ese municipio, cuál fue, cuánto costó y qué sentiste en ese accionar primero de encontrarse, bueno, con qué? Mirá, estuvo 24 años un intendente, yo soy de los que creen que no es bueno quedarse tanto tiempo en la función pública porque uno tiende a agarrar mañas y vicios. Se había quedado en lo que es el mantenimiento, en lo que es la inversión, en lo que es el crecimiento del distrito. Le quería consultar al diputado cómo evalúa la gestión hasta el momento de Diego Valenzuela en 3 de febrero. Está llevando adelante una gestión en el espacio público que podríamos llamarle interesante, pero 3 de febrero hoy es un paraíso fiscal para el delito. Fíjense el registro de muertes, de robos y hurtos en 3 de febrero en los últimos seis meses. ¿La gestión de Valenzuela se complica por la pesada herencia? Bueno, ¿qué me dice Eduardo? ¿Cómo está la gestión ahí? Bueno, yo coincido con parte de lo que estaba viendo recién el informe de ustedes. Yo creo que es muy común. Cuando no hay soluciones, cuando no hay respuestas, cuando las demandas superan las posibilidades de poder revertir eso por parte de la gestión local, se recurre al pasado como un mecanismo automático y sincronizado y muy guionado, para decirlo de alguna manera. En 3 de febrero hoy lo que vemos son cuestiones administrativas puntualmente que dejan muchas dudas y es por eso que su Consejo Deliberante, un Consejo Deliberante la verdad que es heterogéneo, está representado por todas las fuerzas políticas del arco local, el arco político local, lo han aprobado y lo van prorrogando y el Intendente hoy no puede contar con la aprobación, la rendición de cuenta del año pasado, primer año de mandato, estamos hablando de Diego Valenzuela, donde se adjudican muchas de esas cosas que vimos en el informe. Los concejales tienen pruebas, han tenido acceso... A ver, ¿qué dice la calle? ¿Qué dice el pueblo del Intendente? La calle, nosotros cuando caminamos los barrios, cuando caminamos los centros comerciales, cuando vemos la realidad que hoy tiene 3 de febrero, lo que vemos puntualmente y lo que el vecino nos transmite es que no se ven resultados, por ejemplo, en materia de seguridad. Una de las cosas más curiosas que nos dice la gente es que no los reciben. No los reciben. ¿Cómo? Camina los vecinos, recorre todos los barrios. Recorro mucho los barrios, sí, pero justamente si había algo en 3 de febrero, la anterior gestión, que había sido algo... ¿Curto lo recibía? Curto, justo a las 5 de la mañana vos ibas a ver a Curto... ¿Estás participando a Curto? No, yo no estoy con Curto. ¿Estás al gabarote con Urbano? No estoy con Curto, pero te estoy queriendo poner un ejemplo, que para el vecino de 3 de febrero, que el Intendente lo reciba, era algo absolutamente normal y natural. Hoy eso no sucede más. No, yo no estoy con Curto. No, yo no estoy con Curto.